No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque a un año de su renuncia como secretaria de Economía, el 6 de octubre en una mañanera, Tatiana Cluthier volvió a Palacio Nacional. Un año después del famoso abrazo no correspondido al presidente López Obrador, hoy al salir de Palacio dijo esto. ¿Reincorporación al gabinete? No, eso platicamos como grandes amigos que somos, como personas que nos queremos y queremos a la patria. ¿Vas a acompañar a Claudia Sheinbaum a la campaña? Eso no se habla con el presidente, eso se habla con Claudia. Muy contenta. Eso no se habla con el presidente, eso se habla con Claudia, dijo Cluthier, habló con Claudia y aseguró que ya se entrevistó con ella, que tendrán una próxima reunión, pero no dio más detalles. Sí, se le veía muy, muy contenta. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro.